Sí, vamos a hablar con un fiscal en el penal económico, con él vamos a hablar sobre lo que estábamos hablando con el doctor Gallotagli, la Procuración también le pidió al gobierno que tome medidas urgentes sobre el uso de sus celulares en las cárceles, que se instalen inhibidores, que las requisas sean más periódicas en los pabellones donde están los narcos, que haya mayor rigor y menos beneficios para los precios de alto perfil. Vamos a hablar con el doctor Emilio Gerberoff, que es fiscal en el penal económico. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Marcelo, buen día. Todo bien, por suerte. Gracias por atendernos, doctor. No, por favor. A ver, a usted le toca investigar todo lo que tiene que ver y vinculado con el narcotráfico, pero en el tema contrabando, por su jurisdicción. Pero bueno, están mancomunadamente, me imagino, hablando con las distintas unidades del Ministerio Público Fiscal y me decían algunos de sus colegas que están muy preocupados por lo que está pasando en algunos sectores del conurbano bonaerense, como San Martín, como Lomas de Zamora, que todavía no se parecen a Rosario, pero que estamos en camino. Y Marcelo, la verdad que la situación del narcotráfico está un poquito, como diría la gente, picante dentro del ámbito. Pero, claro, en realidad, mis investigaciones pasan no tanto por la distribución y el consumo, sino por el tráfico de drogas, ¿no? Claro, claro, claro. Y cuéntenos, doctor, ¿usted siente o tiene la misma sensación que... Hace poco comentábamos un fallo de la Chucha y de la doctora Salvini. Y ella realmente estaba muy enfadada con el Ministro de Justicia, está muy enfadada con la doctora María Laura Garrigóz del Reverio, que yo siempre digo, la conozco cuando era jueza de correccional, siempre trabajó mucho y muy bien para garantizar el tema de que las cárceles sean sanas y limpias, lo que habla de la Constitución Nacional y todo lo demás. Pero ahora es como que me parece que el cargo se le fue de las manos. Digamos, como que una cosa es ser magistrada, estar en el Poder Judicial, y otra cosa es estar en un cargo ejecutivo, en donde, sobre todo en un lugar tan difícil como es el Servicio Penitenciario Federal, ¿no? Claro, bueno, el tema del Servicio Penitenciario, bueno, es otro tema bastante acuciante. Bueno, a ver, primero lo que se tiene que tener en cuenta socialmente es que el delincuente que ingresa en una cárcel, ya de por sí, usted vea, Marcelo, cuando se habla de índice de consumo de droga en la sociedad, el delincuente tiene una proporción de consumo mucho mayor que la que tiene una persona que no delinte. O sea, que ya en la cárcel están ingresando personas drogadependientes en mucho mayor medida de lo que significa socialmente el consumo de droga. Ese ya es el primer problema. Ingresan muchos adictos a la cárcel. Claro. Después, estas personas tienen que seguir consumiendo, por lo menos si no se les da un tratamiento para que puedan limpiarse. Y evidentemente dentro de las cárceles hay una situación de ingreso de sustancias de estupefacientes que puede ser a raíz de requisas mal hechas, de algún tipo de ingreso irregular de droga. Pero lo que se tiene que tener en cuenta es que dentro de las cárceles circula droga. Claro. No sé si estás al tanto, hace poquito en la cárcel de Voto se descubrió una especie de pasadizo entre dos tabellones donde pasaban celulares y droga, por ejemplo. Es una repisa efectiva, digamos. Pero cuánto tiempo estuvo esto en funcionamiento, ¿no? Claro. Eso, doctor, convengamos que no es posible si no hay funcionarios del servicio penitenciario que miran para otro lado. Si no hay complicidad de... Si no hay complicidad, hay desidia. O sea, cualquiera de las dos cosas se le abre. Exactamente. Bueno, y yo no quiero ni pensar, pero en su función, el poder de imaginación, el poderío político y económico que tienen los narcos, yo digo, ¿cómo se les ocurrió? A ver, yo leía informaciones tales como tráfico de éxtasis líquido en botellas de vino. Hay contrabandos increíbles, ¿no? Los métodos, digamos, de imaginación en los métodos de ocultamiento no tienen límite. En Barcelona hemos visto cosas muy, muy sofisticadas. Absolutamente. Y ni que hablar de poderío económico porque manejaron hasta submarinos. Ni que hablar de aviones, de helicópteros, de... Sí, y volviendo al tema de las unidades de detención, nosotros hemos tenido investigaciones en las cuales se han detectado llamadas realizadas dentro de las cárceles. O sea, como que se seguía por ir organizando, pero sí había eslabones dentro de las cárceles integrantes de las organizaciones que estamos investigando. Entonces, ahí también tenemos un tema grave de cómo, de la utilización de celulares, incluso utilizaban también las líneas... Exactamente. ...para arrogar, pero de una forma totalmente impune. Teléfonos de línea, exactamente. Y no fueron una o dos. Fueron varias investigaciones en las cuales nos detectamos llamadas realizadas dentro de las unidades de detención. Es un tema muy grave también. Absolutamente. Ahora, ¿cómo se termina con esto? Porque hubo allanamientos. Desvalijaron para que no pudiera ocurrir esto de que los narcos llamaran por teléfonos de línea del servicio penitenciario y a los 20 días volvieron a hacer el allanamiento y los mismos teléfonos volvían a estar en manos de los narcos. Y ahí le repito lo que le dije, Marcelo. Acá se puede tratar de un caso de complicidad de algunos integrantes de esa fuerza o de Cidia. Cualquiera de las cosas es muy grave. Porque usted imagínese que es gente que la sociedad piensa que se ha dejado afuera del sistema del narcotráfico, pero siguen integrando las bandas. Entonces, como que no están bloqueadas. Están en funciones dentro de otro ámbito nada más. Claro, claro, claro. Y cuénteme, doctor, porque recién hablábamos de los jueces, pero con los fiscales también hay cuestionamientos. Yo siempre digo, me da la sensación después de tantos años de cubrir judiciales que hay tres tipos de fiscales. Los que trabajan muy bien, los tibios, que son los que yo considero los camaleónicos, que siempre son amigos del poder, esté quien esté. Y después los fiscales militantes que miran para otro lado según la ocasión. Si es amigo, lo investigo poco. Y si es enemigo, aprieto el acelerador a fondo como algunos magistrados. Usted, cuando charla con sus colegas, ¿qué charlan sobre este tipo de cosas? A ver, Marcelo, yo me dedico a hacer mi trabajo. Lo hago de la mejor manera posible, porque lo que yo entiendo que es la mejor manera de desenvolverme. Dentro de mi suero no se ve esta situación que usted escribió, porque, digamos, entiendo que mis colegas... Sí, están menos expuestos, porque no tienen causa de tanta repercusión pública, digamos. Sí, yo no voy a opinar sobre la actuación de mis colegas en ciertas causas. La verdad que dentro del Ministerio Público Fiscal se dan distintos sentimientos de funcionarios, pero, digamos, como que no veo así tan genial lo que usted dijo en cuanto a que existen fiscales militantes que miran para otro lado en cuanto a distintas investigaciones. Por lo menos no está dentro de mi conocimiento. Claro, claro. Bueno, yo le aclaro. Nos hemos convertido, algunos periodistas nos hemos convertido en adivinos, porque si llega una causa y le toca a tal fiscal, sabemos cómo va a seguir esa investigación o cómo va a terminar rápidamente esa investigación. Y esto realmente es grave. Sí, por ahí en otro fuero, Marcelo. La verdad que el fuero donde estoy, digamos, la competencia es muy lineal y no involucra a funcionarios públicos, ¿no? Entonces, salvo, bueno, que cometan algunos de los delitos por los cuales tenemos competencia nosotros. Claro, claro. Pero... Bueno, ustedes han tenido, y en su caso, yo me acuerdo, no sé, juicios muy, pero muy, muy... que han tenido mucha repercusión pública, no sé, los operativos como, qué sé yo, Manzanas Blancas, no sé. Sí, Manzanas Blancas fue una causa mía. Claro, claro, claro. Pero no había funcionarios involucrados. No, 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 no. Eran narcotraficantes muy poderosos. Exactamente. Hemos tenido presiones también. Yo creo que ya lo hablamos. Sí, sí, sí. Pero, digamos, acá la cuestión pasa por, a veces, la presión política sobre ciertas investigaciones. A mí no me ha pasado. Habría que preguntarle a colegas míos de otros foros si han tenido algún tipo de situación así. Sí, seguro, seguro. Doctor Emilio Gerberoff, gracias por estos minutos a testimonios judiciales, que tengo un lindo domingo. Lo mismo le digo que al doctor Gallotagle, realmente van a tener un domingo primaveral, así que listo para disfrutar. Bueno, Marcelo, siempre un placer. Gracias, un abrazo grande. Un abrazo grande, hasta luego. Gracias, un abrazo grande.